A ver con el jalón Jorge como siempre, a mí me falta algo, ¿no? Ni algo magico Jorge como siempre, a mí me falta algo, ¿no? Jorge, a mí me falta algo, ¿no? Jorge, a mí me falta algo, ¿no? Jorge, a mí me falta algo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!